No voy a preguntar detalles, no voy a juzgar conciencias Las palabras se las lleva el aire, hoy solo quiero respuestas El río seguirá su cance, los barcos irán por el mar Las avionetas por aire, esto no se va a acabar Para el amo de Canela, la historia escrita fue Pero hoy nace una leyenda, la leyenda de Nacho Coronel Se nos fue el amigo, se nos fue el compadre El ejecutivo, el cachaste diamante, aquel niño de la sierra Aquel señor de Durango, el que sembraba la tierra Pa' ayudar a sus hermanos Construimos una empresa, con nuestras propias manos Yo no sé qué es lo que se piensa, no sabrán ¿Quién es el chapo? Los rostros se miraban tristes, cuando los rumores crecían Compadre un día le dije, no soy bueno pa' las despedidas Los profetas no lo adivinaron, la sangre fue derramada Aquellas balas te donaron, pero intacto quedó su alma Eras jefe en las decisiones, y un ejemplo en la familia En las juntas y reuniones, una silla Hoy se encuentra vacía Llenó tanto el gallo, su prima morada La sombra del árbol que lo cobijaba Emprendimos un camino, de una manera incansable Fue la suerte, fue el destino Eres pieza irreemplazable La leyenda está en ascenso Y en la historia ya quedó Porque Nachi todo ha muerto Vive nuestro corazón ¡Suscríbete al canal!